Bueno, vamos a hacer el siguiente problema del oscilador armónico. Me dicen que un muelle colgado de un extremo se alarga 2,5 cm cuando en el otro extremo se coloca una masa de 10 kg. Determina la constante del muelle y el periodo de oscilación que tendrá si una vez cargado se le hace oscilar. Bien, es decir, ahí me están diciendo que tenemos un muelle que está colgado de un extremo y en el otro se coloca una masa de 10 kg. Y tenemos que calcular la constante del muelle y el periodo de su oscilación. Bueno, nosotros sabemos que del alargamiento del muelle podemos sacar la constante elástica. ¿Cómo? Sabiendo que en los muelles la fuerza es igual a la constante elástica por el incremento o por el alargamiento. ¿De acuerdo? Bien, pues me voy a despejar la constante que es lo que me están preguntando. ¿Será la fuerza a partir de ese incremento? ¿Qué fuerza actúa sobre el muelle? Pues el peso. Nosotros le ponemos una masa y esa masa, el peso es la fuerza que tenemos. ¿Cuál es el peso? Pues el peso es igual a la masa por la gravedad. Luego tendré la masa por la gravedad partido del incremento o del alargamiento. ¿Cuál es la masa? 10 kg por la gravedad que es 9,81 partido del incremento del alargamiento. Me está diciendo que se alarga 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Lo tenemos que poner en metros. Es decir, será 0,025 metros. Bien, pues esto es lo que utilizo aquí. 0,025. Pues me da una constante elástica de 3,924 newton partido por metro. ¿De acuerdo? Esa será la constante del muelle. Ahora, el periodo de desilación. Yo sé que la pulsación es igual a 2pi partido por el periodo. Y también sé que es la raíz cuadrada de la constante partido de la masa. ¿De acuerdo? Luego yo de aquí me despejo el periodo. Será 2pi partido de la pulsación. Es decir, 2pi. Será 2pi partido de la pulsación. Que también es esto de aquí. Es decir, k por m. Esto lo puedo poner como 2pi partido de raíz de k partido de raíz de m. Bien, por lo tanto, raíz de m pasa arriba multiplicando. Será 2pi por raíz de m partido de raíz de k. Raíz de k. ¿De acuerdo? Luego ese periodo será igual a... Perdón. Voy a hacerlo aquí. El periodo será igual a 2 por pi por raíz de 10 partido de raíz de k que es 3.924. Nada, si hago estos productos me sale 0,32 segundos. Y ese sería el periodo. Y ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos de física se dirigen a la web de cómo se resuelve la física.com Y si quieren ver más ejercicios de matemáticas se dirigen a cómo se resuelve.